Ser bombero es algo apasionante. Es un trabajo arriesgado y emocionante, donde ayudas a la gente sin importar el día ni la hora. ¡Bow! ¿Esa que está junto a la valla rota no es la directora Kaigan? Me parece que sí. ¿Directora Kaigan, va todo bien? No, mi moto amigo está en apuros. El entrenador giró de golpe para no atropellar a una familia de patos que cruzaba y cayó en el canal. ¡Hola, niños! Yo conseguí subir, pero mi móvil se cayó al agua, así que no podía pedir ayuda. ¿Alguien tiene suficientes caballos para sacarme? ¡Le sacaremos entre todos! ¡Dado! ¿Estás bien, Bow? Sí, es que hemos dormido poco esta noche. Unidad de descanso, digo, de rescate. ¿Quién tiene un plan para rescatar al entrenador? Pues yo. Mirad esto. Le hice unos cambios al J-Gancho. Ahora admite varios accesorios, como este gancho de remolque que podemos usar para subirle. Yo lo llamo J-Gancho Plus. ¡Me gusta! ¡Es original! ¡Ahí va! ¡Ah! Vale. ¿Quién tiene un plan de rescate? Eh... Jaden ha propuesto uno. ¡Ah! Vale. Lo siento. Pues sigamos con su plan. De acuerdo. Operación Subidón en marcha. Hoy está inspirado con los nombres. Ajá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ha faltado poco, campeón! ¡Inténtalo otra vez! Perdona, Jaden. Tranquilo. Deja que Jaden lo haga. ¡Sí, señor! Muy bien. Ahora tenemos que subirlo. ¡Seguid, equipo! ¡Apunad los motores hasta que nos quemen! ¡Equipo! ¡Me parece que voy a volcar! ¡Picos, parad! ¿Qué has dicho, Axel? ¡Que dejas de tirar, Flash! Al menos estoy fuera del agua. ¿Por qué seguías tirando, Flash? ¿Por qué no oí a Axel decir que parara? Me da en la nariz que estás muy dormido. Bo, tú y Flash estáis cansados. Deberías dejar que vuestros amigos se encarguen del rescate. Pero soy el líder. Tengo el megáfono, ¿ve? Creo que tu equipo puede arreglárselas. Así, aprendieron que para poder cumplir con tu trabajo, por mucho que te guste, es importante descansar el tiempo necesario para poder hacerlo de forma responsable y sin poner en peligro a los demás.